La riqueza del oriente de Michoacán en el municipio de Tlalpujagua no se limita al maravilloso oficio de la artesanía en vidrio soplado. Ahora también impulsan el turismo rural y vivencial con la ruta del pulque en comunidades como Cuatro Caminos. La sed principalmente ayuda mucho a regenerar la flora bacteriana por los microorganismos que contiene y son bacterias a final de cuentas. Es algo muy nutritivo, tiene muchas vitaminas, las dos cosas pueden ayudar pero es mejor que se investigue bien a fondo para no echar mentiras yo y recomendar algo que no tengo la certeza directamente de estar seguro de lo que les venda. Esta ruta pretende estar vigente del pueblo mágico para dirigirse a la comunidad donde la familia Posada los espera con un deleite en la gastronomía al aire libre, con una variedad de platillos orgánicos y de temporada, desde quelites, hongos, tortillas hechas a mano, un jarro de pulque y un queso fresco, será la degustación antes de pasar a los campos llenos de agave. La comunidad de Cuatro Caminos, municipio de Tlalpujagua, se prepararon gachupines con huevo, típicos igual de aquí de la zona, son hongos que se dan aquí en el lugar, nopales a la mexicana, también tenemos la huertita de los nopales, hay este chilacayote que es temporada del chilacayote, el huitlacoche, también es ahorita temporada de la milpa, entonces todo lo que se está cocinando es prácticamente lo que se consigue aquí en la localidad. Orgullosos de lo que el campo produce y lo que cultivan en su huerta y granja, la familia ahora apuesta por el ecoturismo con las caminatas en los senderos del agave, donde se demuestra la forma de extraer el aguamiel antes de convertirse en pulque, donde también se explica el tiempo de vida, la variedad y las propiedades del maguey, desde los usos medicinales hasta la utilización en la gastronomía. Este tour permite conocer y experimentar otro atractivo en Tlalpujagua y la riqueza que se tiene en la extracción de la bebida de los dioses. Informa Paranoti 13, Margarita Reola.